Este 4 de febrero, debemos proteger los logros en seguridad. En este momento, nuevas ideas tienen la mayoría calificada, pero con tan solo un diputado menos, perderíamos esa mayoría y pondríamos en riesgo la guerra contra las pandillas. Porque no se podría aprobar el régimen de excepción, ni elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ni al Fiscal General, ni profundizar la reforma judicial, ni aprobar todas las herramientas que nos están ayudando para ganar esta guerra. Eso quiere decir que con tan solo un diputado menos de nuevas ideas, la oposición podrá lograr su verdadero y único plan, liberar a los pandilleros y ocuparlos para regresar al poder. Por eso les pido que en la papeleta gris para presidente, voten por la bandera de nuevas ideas. Y en la papeleta María para la Asamblea, marquen también la bandera de nuevas ideas. O si así lo desean, marquen la foto de los diputados que ustedes prefieran, pero siempre bajo la bandera de nuevas ideas. No regresemos al pasado, que el camino sea irreversible. Este 4 de febrero, salgamos todos a votar.